Paisanito, paisanito de los llanos guariqueños Usted que viene de allá, comérsame de mi pueblo Paisanito, paisanito de los llanos guariqueños Usted que viene de allá, comérsame de mi pueblo De San Rafael Oiga paisano, soy alta gracia, soy alta gracia, soy la citana Soy alta gracia, soy alta gracia, soy la citana Y alta gracia de Uritupu, usted sabe que le debo De la cuna de mi madre, por eso tanto la quiero Y alta gracia de Uritupu, usted sabe que le debo De la cuna de mi madre, por eso tanto la quiero De Valle y la Pascua Oiga paisano, soy alta gracia, soy alta gracia, soy la citana Soy el de Grecia Soy, el de Grecia Soy, la Zitana Un aplauso para mi Altegracia Bella Saludos a Yainita Paisanito, paisanito de los llanos guariqueños Usted que viene de allá, convérsame de mi pueblo Paisanito, paisanito de los llanos guariqueños Usted que viene de allá, convérsame de mi pueblo De Valle de la Pascua Oigo paisano, soy el de Grecia Soy, el de Grecia Soy, el de Grecia Soy, la Zitana Soy Alta Gracia, soy Alta Gracia, soy la Zitana. Soy Alta Gracia, soy Alta Gracia, soy la Zitana. ¡Gracias!